Hola, yo soy Pedro. Y yo soy José. Y nosotros somos amigos. Justo hicimos una serie de TV que se llama Robot de Vida. Es vida de un robot. Bueno, aquí está una cosa de eso. Yo odio. Así que, ¿qué hacen en su tiempo libre? ¡Hagamos esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!